El Gran Premio de China correspondiente a la temporada 2020 de la Fórmula 1 fue suspendido a causa del coronavirus que azota al gigante asiático desde las últimas semanas. La Shanghai Sports Federation, encargada de organizar eventos deportivos en esta localidad china, informó en un comunicado la decisión de suspender este Gran Premio para evitar que se propague la enfermedad. La cancelación de la carrera de Fórmula 1, pactada para el 19 de abril, se une hacia la competencia también de autos de la Fórmula E, que estaba prevista para el 21 de marzo. El gobierno de China convocó a cuarentena para combatir el coronavirus, por lo que se prohibió realizar diversos eventos, con objetivo de evitar la entrada de turistas y salida de los mismos, de igual modo de habitantes chinos para que no se extienda el contagio. La Federación Internacional del Automóvil, así como la Fórmula 1, deberán ahora analizar alguna fecha alterna para que se desarrolle el Gran Premio de China, que podría efectuarse para septiembre u octubre, cuando el serial visita por segunda vez en la campaña el continente asiático. En primera instancia también se buscó el intercambio de fechas del Gran Premio de China con el Gran Premio de Rusia del 27 de septiembre, pero por falta de tiempo y la cuestión de logística, complicó a los organizadores rusos en albergar la carrera para marzo. Gracias.